Vamos a ir hasta la colonia de Santa Clara en el sector carretero de siempre de nuestro municipio donde la municipalidad entregó una caja puente en esta colonia. En la colonia Santa Clara la comunicación ha mejorado tras la entrega de la caja puente que solicitaban desde hace mucho tiempo los colonos. No había acceso para el paso ahí y los niños cuando pasaban a la escuela se caminaba por ahí lo que estaba puesto es un chasis que tenemos por ahí allá el chasis que está puesto ahí al fondo entonces podemos ver de que por ahí pasaban y hubo personas que se caían. Pues cuando estaba el riel fue cuando yo me caí con el niño cuando tenía cuatro meses. ¿Y el tiempo de lluvia? Era mejor todavía porque había que tirarse por la quebrada. Y ahora pues tenemos el puente que va a servir de no solo paso verdad para que pasen las personas sino paso vehicular. Estamos bien contentos porque ahora pues ya no hay ningún accidente. Muy agradecidos porque este proyecto ya días estaba. Teníamos años pero años de tener este proyecto malo. Estamos hablando de muchos años y los vecinos pues están muy contentos y muy agradecidos. Con el corte de la cinta se dio por inaugurada de manera oficial la caja puente que más que una obra de infraestructura es un alivio para la necesidad de comunicación entre un sector y otro de Santa Clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.